Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, bailar esta bachata Bailar esta bachata, es porque me deshaga Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata, bailar esta bachata baby, que quiero es bailar Andamos con mí, es bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!